En estas aguas, hace muchos años, llegaron personas que nacieron en otra región, pero que corresponden con alegría a este país. Llegué a La Guaira, me asusté porque en aquel tiempo los ranchitos eran de lata y de cartón-piedra. Yo nunca pensaba emigrar, y de lo que pensé, tardé 15 días en llegar acá. Venezuela, país de gente muy alegre, noble. Cuatro veces para pasar la calle, cuatro veces gente se me puso andando para protegerme. Por casualidad llegué a este país, pero esa casualidad se convirtió en una causalidad de vida. Aquí encontré a mi esposo, aquí formé un hogar, aquí nació uno de mis hijos, el otro es colombiano, la otra es venezolana y estamos muy, muy, muy felices. Amo profundamente este país. Pasión, amor, humildad, compañía, ayuda, apoyo. Así defino al venezolano que viene este país. Yo amo aquí donde estoy, el latillo. Me gusta muchísimo, aposté a trabajar aquí, a vivir por aquí. Y este es un sitio maravilloso para mí, cada día es tan bonito que solo uno que ha vivido en Europa buena parte de su vida se da cuenta que cada día puede ser el más bonito de todo un año, hasta en Italia, que es espectacular. De Venezuela me gusta todo, como ciudad me gusta Caracas, siempre he llamado Caracas, pero después hay sitios increíbles y Venezuela me gusta todo. Solidaridad. Este país es de una solidaridad increíble. Venezuela se comportó como una madre. En la década de los años 60, 70 y 80, vinieron miles de compañeros uruguayos, argentinos, chilenos, llenos de dolores, destrozados por dentro, golpeados, con las maletas, sin esperanzas. Y Venezuela hizo lo que hace un ser humano maravilloso, yo siempre pienso que Venezuela es un ser humano, abrir los brazos. El país es un buen país, bonito. Tiene un clima agradable todo, todo el año. Como en esa altura en Portugal estaba la vida un poco difícil, pensé en venir para Venezuela. La gente es muy alegre, muy dada, muy conversadora, una gente muy humilde. Tenemos el corazón dividido, o sea, uno extraña a su tierra, por supuesto, la añoras toda la vida, la añoras. Sufres la morriña que nosotros decimos, nostalgia, saudade que dicen los portugueses. Pero son 50 años aquí, son un padre, un hijo, un hermano enterrados. Son tantas vivencias. Ya es muy difícil irse, porque llegas allá y ya casi no te sientes de allá. ¿Qué sitio le gusta de Venezuela? Bueno, lo que más me gusta son los Andes. Los Andes. Se me parecen a Galicia. Muy verdes. De Venezuela me encantan las playas, porque amo las playas, pero me encantan los roques. Morrocoy, los callos de Morrocoy, callos sombreros, una belleza. Mérida, subir esos párangos, encontrar, es como Venezuela tiene todo. Tú puedes pasar en horas de Caribe a un invierno terrible. Mérida, ahí para Guarico, para Margarita también, bastante. Puerto Ordaz, me encanta, me encantó siempre Puerto Ordaz. Me gusta mucho Puerto La Cruz. ¿Qué palabra le parece extraña o graciosa? No, graciosa, esta que está de modo, bachatear. En mi país al catire se le dice mono, y mis hijos son bastante monos o catires. Entonces catire para mí no existía, y fue bastante simpático cuando entendí el significado. Es un país de gente que está en bochinche, bochinche. Es una anécdota, recién llegado, yo llegué al festival del 76. Un venezolano casado con una uruguaya que había vivido en Uruguay me sacó a pasear, un tipo encantador, simpático, médico, yo manejando, y pasa una muchacha muy linda y le dice, ¿te damos la colita, mi amor? Yo dije, wow, complejo el funcionamiento del lenguaje. No se llamaba mucho la atención la palabra que para todo decían vaina. Esto es una vaina, me echaste una vaina y todo era vaina. Esa es una de las palabras que más me llamó la atención. Por ejemplo, encuerarse. Encuerarse. Tú sabes lo que es encuerarse, ¿no? La música la sienten en sus venas. Caballo de gran sabana. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. ¿Qué comida le gusta de Venezuela? Bueno, el pabellón es el que más he comido. La comida venezolana es espectacular, pero engorda un poquito. El pabellón criollo me gusta muchísimo porque se parece mucho a mi bandeja paisa. La repa es una cosa maravillosa. Y bueno, un desayuno criollo me parece fantástico. La yaca, por supuesto. El mango, ahora una manga, me chifla. El sentimiento va más allá de la gratitud. Venezuela es una historia muy bonita. Los inmigrantes amamos profundamente a este país porque es un país muy noble. Nos recibe a todos los inmigrantes del mundo de donde vengamos y a todos nos da trabajo y oportunidades, no solamente de surgir, sino de ser muy exitosos. ¿Qué cree usted que le hace falta a Venezuela? Bueno, a Venezuela, primeramente tenemos que empezar a trabajar. No podemos tener... Si trabajas el sábado, después de dos días libres, no. Pienso que el venezolano con un poquito más de educación sería el sudano perfecto. ¿Usted se iría de Venezuela? Jamás. Yo creo que no, que no me iría. No me gustaría ir, me gustaría estar aquí en Venezuela. Creo que hay que pelear por tu país, tú tienes que trabajar en tu país. En tu país están tus recuerdos, tus memorias, tus sueños. Yo, no, por ningún motivo. No, 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 yo me quedo. Yo creo que uno no se va, uno le pertenece a este país. Tú puedes ir a otros países, puedo regresar por tiempo a mi país, puedo volver, pero yo, parte de mi corazón le pertenece a Venezuela.